Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DSM Store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es LS3284 este reloj pertenece a la familia Virginia y les comento las características es un reloj con caja y correa de acero inoxidable vemos que jueguen un tono oro rosa hermoso vemos también cristales incrustados en todo el dial y además en parte de lo que es la correa vemos por aquí también tiene un dial en color plata vemos incrustaciones también en algunos indicadores de hora con cristales este reloj viene con una resistencia al agua de 50 metros además viene con movimiento de cuarzo un cristal mineral anti reflejante y está hermoso es de los más buscados que tenemos me encanta el diseño de este modelo muy bien vamos a medir el tamaño de la caja en la caja mide 30 milímetros y aquí revisamos de las 10 a las 4 ahí están los 30 milímetros ahora revisamos el tamaño de la correa que este dato es muy importante y mide 19 centímetros el tamaño de la correa está hermoso este es un modelo muy buscado de fósil vamos a hacer un acercamiento y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula siempre esté luciendo me encantan los cristales incrustados en el dial en algunos indicadores de horas aquí en la correa le da una elegancia tremenda como la corona el dial está hermoso esos dos tonos de plata si ven al centro es uno más blanco y alrededor un poco más brillante le da una elegancia tremendísima vamos a verificar la correa vean qué hermosa con los cristales aquí también incrustados vean el tono oro rosa llegamos aquí al broche de aquí se abre ok tapa trasera con datos técnicos que nos da fósil del reloj cerramos seguimos checando quiero comentarles que la relación precio calidad este reloj es tremenda es decir lo que pagamos recibimos mucho más muy bien vamos a programar el reloj y en este caso la corona tiene solamente una posición es decir cala hacia afuera y ya podemos programar la hora voy a jalar una vez hacia afuera ahí se oye el clic y ya podemos programar la obra vamos a dejar este reloj a las dos y media guardamos la corona y ya hemos programado este reloj y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen nosotros somos de smstore.net por favor buscanos en la red y este reloj incluye una garantía de fósil y la caja clásica de fósil que voy a poner a modo de ejemplo aquí dos cajas digo modo de ejemplo porque fósil siempre nos está cambiando las cajas tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario yo te lo hago llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial que significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte tenemos cientos de clientes fuera de méxico es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto